La Malvinas 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 Lo que ocurre es que durante muchos años Malvinas era una cosa inaccesible, era una quimera, era algo... Nosotros queríamos ir, pero que no se podía. Entonces para nosotros Malvinas era eso, lo que vimos nosotros, las imágenes que daban en nuestra memoria, no había fotos y cada cual construyó su Malvinas. Y cuando llegué a las islas yo no pude parar de llorar. Y a medida que lloraba me sentía mucho más cómodo, mucho más liviano. El peso de esa mochila había descendido muchísimo. Y fue muy fuerte, digamos, fue reencontrarse con ese pasado, encontrar los lugares, recorrer ese territorio que uno tiene grabado en la cabeza, ¿no? Esta es. Esta es la posición. ¿Y yo estoy allá abajo, esas piedras amontonadas? Bueno, a este le pegaron 40 millones de tiros. Ahí sí. Y acá teníamos el paño de carpa. ¡Chos! Un aplauso para Chicho que encontró la posición. 32 años después. Vamos, Chicho. Vamos, Chicho. Bueno, esta era la cocina de la compañía A. acá veníamos a buscar la comida. Hoy yo lo veo y realmente no soportamos ni el viento. Y nosotros estuvimos 64 días en estas condiciones, no con estas prendas, ni con la alimentación, ni las calorías que uno debe ingerir para poder soportar una situación así. ¿Cuál es la misión que cumplen aquí? Y... Vigilada. ¿Qué esperan los días venideros? Y pienso que todos los días casi es lo mismo que... que ahora ven. Pienso que todos los días son lo mismo. ¿Piensan en la posibilidad de un combate? No sé. Cuando voy al cementerio por primera vez, veo en esa puertita gigante que es un pasillo muy, muy grande cuando llegás y ves esa cruz gigante. Solo mi alma. Y decir, flaco, acá estoy. No me olvido de ustedes. Es muy fuerte. cuando yo fui al cementerio y vi que decía soldado argentino, solo conocido por Dios, yo podía haber estado ahí. Lo que lloras y la bronca que te da. ¿Dónde buscás a Bordón, el Chave, a Valvidare, compañeros míos del regimiento y no los encontrás? Eso literalmente es cuando te parte la cabeza. ¿Cómo es esto? Estaban sin identificar porque no teníamos la chapita que tendrían que haber entregado. cuando regresamos a Malvinas volvimos a tomar conciencia mucho más firme de que había que identificar. Poder devolverle la identidad la verdad que es un acto de reparación y un alivio.